Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero, bienvenidos a MrFootball. Esta ha sido una fecha muy buena, no solamente tenemos el triunfo de Andrés Aguilar en tierras inglesas, sino que también tenemos el triunfo de los hermanos César y Sergio Muñoz en España. Pero alguien que también celebra en España es Alessandro Burlamacchi. Nuestro compatriota que está haciendo su carrera en España ha sido acogido gratamente por el Intercity, quienes vienen de obtener muy buenos resultados desde la llegada de Alessandro. En esta ocasión, él ha jugado hasta el minuto 77 del partido en donde el Intercity se enfrentó al Castellón. Los números finales del marcador indicaron un 1-3 a favor del Intercity. Con este resultado, el equipo de nuestro compatriota se está alejando de la temida zona de descenso. Esto sin duda va a ser de mucha ayuda para su equipo, quienes venían de tener ascensos continuos. Jean-Pierre Reynier. Espero que no se hayan olvidado de él. Él acaba de ser titular en la victoria por 4-0 del FC Schaohausen ante el FC State Luzanne. Este resultado se dio en condición de visita. Recordemos que Jean-Pierre se encuentra jugando en la segunda división del fútbol suizo. Con este triunfo, su equipo se mantiene en el séptimo lugar, aún estando a la expectativa de un posible ascenso. En Argentina, Rodrigo Enríquez Cañamero, el futbolista que tenemos en el Vélez Sourfield, ha tenido un fin de semana intenso, teniendo hasta dos partidos en dos días. El sábado muy temprano, el Vélez se enfrentó a Argentinos Junior. Este partido tuvo la presencia de Rodrigo en el segundo tiempo. Resultado final del encuentro fue de 1-3. Pero el fútbol para él no terminó. Inmediatamente al día siguiente, Rodrigo fue parte del equipo que se enfrentó al ferrocarril oeste. Y así como en el anterior encuentro, Rodrigo ingresó en el segundo tiempo. Resultado final 3-0 a favor del Vélez. Nuestro compatriota ha sido muy destacado en estos encuentros, por sus pases, por los desbordes que originó, para que su equipo mantenga el control del partido. Felicidades Rodrigo y sigue así. Pero no ha sido el único que ha tenido una jornada intensa. Otro peruano que está destacando es alguien que está haciendo su carrera en Estados Unidos. El futbolista de tan solo 15 años, que juega en la liga universitaria y también en Rayos FC 07, ha tenido un fin de semana increíble en Texas, Estados Unidos. Pues ha sido parte del triunfo de su equipo. En esta ocasión, su aporte fue de 2 goles y 2 asistencias. En un marcador global de 5-0, Antonio es un proyecto de su equipo. Es un deportista, por decirlo así, completo. Tiene velocidad, fuerza, resistencia y buen dominio del balón. Sería interesante verlo con nuestra camiseta. Por cierto, Antonio puede jugar también por la selección de Japón. Sus papeles para que pueda jugar en la blanca y roja están en camino. Y así cerramos una jornada muy buena para nuestros compatriotas. Casi todos han obtenido muy buenos triunfos o también han conseguido meritorios empates. ¿Y tú crees que Alessandro Burlamaki puede regresar a la blanca y roja algún día? Te leemos en los comentarios. Muchas gracias por seguirnos, por acompañarnos y por compartir siempre nuestro contenido. Gracias. Y no se olviden que somos MisterFootball. Y el fútbol es nuestra pasión.